Hola, hola mi querido Acuario y bienvenidos una vez más a mi canal. Primero que nada, gracias por estar aquí como siempre. Gracias por tu apoyo, por tu cariño, por esos hermosos mensajes que me dejan. Y quiero disculparme porque he estado un poquito atrasada respondiendo a los mensajes, pero que realmente he estado bastante ocupada con mi trabajo de tiempo completo y bueno, a veces pasa, pero bueno, tú sabes que siempre respondo a los mensajes, así que denme el tiempito, perdónenme esa y unas cuantas más que puedan surgir por ahí. Y bueno, hoy vamos a tener la lectura para ti para la primera semana del mes de septiembre. Vamos a ver cómo van a estar tus energías. Recuerda que la lectura es de forma general, puede que te resuene, puede que no. Lo que no te resuena, simplemente suéltalo al universo. Siempre vas a tener un mensaje para ti aquí, mi querido Acuario. Así que siempre conecta, trata de escuchar la lectura bien tranquilo, bien en tu lugar para que puedas asimilar lo que realmente y puedas obtener el mensaje que es para ti, ¿ok? Así que recuerda que si eres nuevo o nuevo en el canal y te gusta la lectura y no te quieres perder la próxima, solamente activa la campanita y perdone a mi perrito. Activa la campanita y te llegarán mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas, mi querido Acuario. Así que vamos a comenzar con tu lectura. Vamos a ver cuáles son tus energías para esta semana. Vamos a ver energías. Así que envíame esas maravillosas energías que tú tienes y vamos a ver qué tenemos para ti, cuál es tu mensaje en el día de hoy. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice tu mensaje y dice que el tambor, dice el tambor, equilibrio con calma es la clave para tomar buenas decisiones y encontrar las mejores soluciones. Dice que esta energía está muy fuerte en Sagitario y tienes el número 14, que vendría siendo el número de la templanza, del balance y de la armonía. Vamos a ver de forma general acá. Vamos a ver tus energías de forma general para esta semana y vamos a empezar con tus energías, las tuyas, ¿ok? Vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti. Energías de Acuario. Primera carta, segunda carta, tercera carta. Bueno, aquí me dice que vas a tener una energía de cambios, ¿ok? Vas a tener una energía de cambios, pero no un cambio, no un pequeño cambio, sino un cambio grande. Vas a hacer un cambio grande, vas a terminar con algo, con una situación. Siento que te vas a estar de alguna manera como que es algo con lo que tú quieres cortar de una ya y tú quieres como, vas a hacer como una transformación en tu vida. Es algo que quizás en principio te va a hacer sentir un poquito nostálgico, nostálgica, un poquito triste. Pero yo te puedo decir que, como dice el dicho, después de la tormenta siempre llega la calma y siento que de alguna manera es como que ya tú sabías que ya esta situación no daba para más. Así que ahí lo tienes. Pero siento que de alguna manera aquí te dice que, como te dije, después de la tormenta siempre llega la calma y también vas a tener celebraciones. Vas a estar quizás celebrando ese cambio, quizás vas a estar celebrando la vida, quizás a otro punto de vista. Siento que de alguna manera hay algo que te va a motivar a este cambio en tu vida pero que al mismo tiempo te va a hacer celebrar la vida y estas celebraciones pueden ser en familia, pueden ser con amigos, pueden ser, ¿qué te puedo decir? No con el trabajo, podría ser también con el trabajo, pero siento celebraciones esta semana para ti, mi querido Acuario. Vamos a ver el corazoncito tuyo, vamos a ver ese corazoncito, corazón, corazón. Quizás ese cambio es necesario en tu vida para ese equilibrio que tú estás buscando, para esa estabilidad, para ese balance, esa armonía. Vamos a ver qué dice el corazón, que el corazón no miente y vamos a ver qué dice. Bueno, en el corazón me dice que vienen sorpresas para ti, en el amor vienen sorpresas para ti. Hay una energía muy fuerte en los signos de Tauro, Virgo, Capricornio. Muy, muy fuerte esas energías para ti y siento que vas a tener en ese sentido, en la energía del corazón, siento que vas a estar sintiendo, ¿cómo te puedo decir?, estable, te vas a sentir estable, te vas a sentir como con ilusiones con esta persona especial que está en tu vida. Siento proyectos, siento admiración entre ustedes, siento que hay una consolidación, siento que hay confianza, ¿ok? Te puedo decir que si tú estás soltera o soltero, espera esa persona especial pronto, porque siento que acá, te digo, hay una, va en el corazón, me dice que hay una consolidación, pero si estás soltera o soltero, podría venir eso que tú tanto estás deseando, esa tranquilidad. Pero no solamente va a venir eso, viene mucho más, vienen sorpresas amorosas para ti, mi querido Acuario. Siento que viene algo totalmente alegría, siento que viene una alegría grande, viene algo que tú no esperas, ¿ok? Es algo inesperado, pero es algo grande, es algo que te va a hacer muy, muy feliz. Así que, muy bien por ti, vamos a ver cómo está el hogar, cómo está la familia, energías de la familia. Vamos a ver. Energías de la familia. Ok. Aquí en la familia hay algo, hay como una idea, hay una idea en la familia, algo que va a surgir como de repente, algo que va a ser rápido, algo que se va, algo que va a suceder rápido en la familia, pero es como una idea que quizás podría estar, es como que es algo, como una idea que va a surgir entre diferentes personas. Acá me dice, puede ser Géminis, Libra, Acuario, Aries, Leo, Sagitario, y siento que de alguna manera va a haber una consolidación ahí, y va a surgir algo, quizás una idea apasionada, quizás una idea, yo te puedo decir, que tenga que, que lleve una conversación, que lleve un diálogo, que lleve algo que, donde tienen que ponerse de acuerdo, y siento que de alguna manera podría surgir, quizás un negocio de familia, ok, podría surgir un negocio de familia, pero aquí me sale en el medio la carta del mago, me dice que esa idea que puede surgir entre tú y tu familia, es una idea brillante y es algo que va a estar sucediendo pronto. Es algo, quizás una oferta que tú vas a recibir de alguien de tu familia, y te va a parecer buena la oferta, te va a parecer buena la idea, pero además es algo que lleva una acción rápida, así que ahí lo tienes. Vamos a ver ahora las finanzas, el trabajo, cómo están las finanzas en la vida de Acuario, el trabajo, la economía, cómo está todo eso aquí, vamos a ver. Ok, 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 bueno, aquí me dice que has estado esperando una oportunidad, algo, aquí dice que se abren puertas para ti, mi querido Acuario, aquí se abren puertas, aquí se acaba la espera de algo, aquí viene, aquí viene una decisión, aquí vas a estar tomando una decisión, esa decisión quizás tiene que ver con un viaje, aquí me dice que eso podría ser, podría ser que tengas que realizar un viaje, pero aquí también te habla de decisiones, aquí te habla también de compromisos, ok, así que siento que de alguna manera que me dice que esa espera que tú has tenido, esa situación ya es como que cumplió su tiempo y siento que de alguna manera te vas a levantar, te vas a sacudir y vas por lo que quieres, mi querido Acuario. Siento que de alguna manera tú has estado esperando algo específicamente y como que te siento aquí que estabas ya cansado, cansada, quizás viste esa idea por perdida, pero siento que de alguna manera el universo te sorprende porque aquí me dice que viene algo, se destraba algo en tu vida, vienen, es como que se abren los caminos para ti y ahora vas a tener que tomar decisiones y a ver qué es lo que realmente quieres, podrías tener más de una oportunidad, lo que me están diciendo estas cartas, que van a ser buenas y te van a hacer tener que tomar decisiones. Vamos a ver cómo están, si estás estudiando, si te estás preparando, si te estás superando en algo, vamos a ver esa energía, energía de estudios, superación. Vamos a ver, energía de estudios y superación. Te está diciendo en tus energías que pronto vas a estar donde tú quieres verte. Aquí me sale un rey de copas y me está diciendo que probablemente tú vas a estar adquiriendo ese liderazgo que tú quieres, pero es como que te lo vas a disfrutar. Siento que de alguna manera eso te va a hacer a ti sentir como que muy a gusto. Te vas a sentir muy a gusto con esta situación. Aquí te está diciendo que quizás estás trasnochando mucho y que quizás necesitas descansar un poquito más y dejar un poquito más la fiesta para lograr tu objetivo, mi querido acuario. Aquí me está diciendo que quizás estás fiestando, quizás estás necesitando descansar más para lograr tu objetivo, pero tu objetivo está ahí y viene para ti. Solamente que no te maltrates mucho, ¿ok? Vamos a ver acá un poquito más y vamos a ver qué te bloquea, qué bloquea acuario. Vamos a ver cuáles son tus bloqueos, tus obstáculos. Bloqueos, obstáculos. Ok, tus bloqueos, tus obstáculos. Bueno, aquí dice que te está bloqueando un proyecto que tienes en mente. Hay algo más en mente que te tiene, que te tiene como, quizás fíjate, lo que estoy viendo aquí es como alguien quizás te robó una idea, ¿ok? Siento acá como que alguien, tú tenías un proyecto, algo en mente y siento como que alguien te robó la idea y siento que de alguna manera esta situación te tiene a ti como un poco estresado, estresada, como que estás tan molesto, tan molesta con la situación, que eso te tiene como bien ansioso, te tiene bien con pérdida de sueño, te tiene con mucha inestabilidad. Es decir, como que te sientes que porque, como, la idea no te deja tranquilo, ¿ok? No te deja tranquila. Siento que de alguna manera algo tú tenías en mente, quizás lo compartiste con alguien, ese proyecto, esa idea y la persona, esa persona te robó totalmente el proyecto. Así que, bueno, tómalo como te resuene. Vamos a ver ahora el futuro inmediato, planes y proyectos inmediatos. Vamos a ver. Ok, mi querido Acuario, yo siempre digo que todo lo que sucede conviene y no hay mal que por bien no venga. Muchas veces nos pasan cosas que decimos que por qué nos pasó. Quizás estos cambios que tienes acá tienen mucho que ver con estas cosas que están pasando acá en tu vida. Acuario, tú eres una persona muy amigo. A ti te gusta mucho, tú te entregas como amigo, como amiga y siento que de alguna manera quizás te abres demasiado a compartir tus proyectos. Y, bueno, a veces esas experiencias nos enseñan a ser un poquito más privados, ¿no? Como guardarnos las cosas y no las compartas nunca hasta que no las tengas ya, hasta que no las hayas logrado. Siento que tus proyectos van a salir bien. Siento que de alguna manera lo que pasa en el camino es necesario para que tú logres tu objetivo. Siento que de alguna manera tú vas a lograr ese liderazgo. Siento que te lo vas a disfrutar. Siento que vas a estar feliz con el resultado final. Siento que realmente, siento que mucha, mucha conexión. Mucha, mucha, mucha conexión de corazón, ¿ok? Siento mucho lo que tiene que ver los sentimientos envueltos con tus proyectos. Es decir, que te los vas a estar disfrutando. Y tienes acá, definitivamente tienes este haz de copas que te está diciendo que todos esos proyectos que tú tienes en mente, todo eso va a estar fluyendo, mi querido acuario, ¿ok? Aquí tienes acá, todo eso que tú tienes en mente, todo eso, lo que tú deseas con tanto, con tu corazón, todo eso viene a tu vida. Siento que puede ser el proyecto que tú quieras, puede ser algo de trabajo, puede ser en relación sentimental, puede ser en un embarazo, puede ser una proposición de matrimonio, o tómalo como te resuelve en tu caso porque son muchos acuarios. Pero eso que tú tienes en mente, eso que tú tanto deseas en tu mente, en tu corazón, dalo por hecho porque dice que viene para ti, todo va a estar fluyendo y todo va a estar fluyendo bien bonito y con mucho, mucho sentimiento, con mucho, mucho amor. Y te puedo decir, como te dije, puede ser desde un proyecto de comprar una casa, desde un proyecto de una relación amorosa, desde un proyecto de negocio, lo que sea, que sea tu plan, está muy bien auspiciado. Y acá, como te dice el tambor, viene equilibrio, viene estabilidad, viene balance, viene armonía a tu vida. Y te voy a dar además un consejito acá de los arcángeles. Vamos a ver qué te dicen los arcángeles. Vamos a ver qué dicen muchas cosas, vamos a cambiarlo, vamos a sacarlo nuevamente. Ok, y aquí te dice que, saca una carta, mi querido acuario, y dice que, vamos a sacar esta, y dice que, Intenciones cristalinas, acuario, dice, el arcángel Miguel, conoce exactamente lo que deseas y sal en su busca, con una fe inquebrantable. Eso quiere decir que te está diciendo acá las cartas, que ve por lo que tú quieres, no quites esa idea, mantén la idea fija, porque vas a conseguir todo lo que tú quieras, no pierdas la fe, y no importa todo lo que pase en el camino para llegar a tu propósito, porque a veces son necesarios esos tropiezos que nosotros tenemos para poder llegar a la meta final. Así que, ¿qué más te puedo decir yo, mi querido acuario, que no te han dicho estas hermosas cartas? Te puedo decir que, si te gustó, dedito arriba, compártela, que está buenísima. Activa la campanita si eres nuevo o nuevo. Déjame tus comentarios, acuario. Yo, como siempre, te envío todas, todas mis mejores vibras para ti. Te envío todas, todas, todas mis bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao. Chao.